Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video a su canal Bueno amigos, el día de hoy no tuvimos evento por motivos de que descansamos una vez al año, claro que si No tuvimos evento, pero claro que si, no los voy a dejar sin video Ya que tengo videos guardados de mis anteriores eventos desde hace medio año Que no pude sacar por motivos de que no podía editarlos Así que amigos, quédense hasta el último, disfruten el video y quédense a verlo Así que, ¡Vamonos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí, preparados todos los chamacones A ver, todos los hombres con el puño derecho arriba Vamos a ver todos los hombres con el puño derecho arriba Vamos a empezar a brincar ¡Esto dice! 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 Y ahora quiero ver Donde están todos aquellos que están Orgullosos de ser mexicanos Que levanten la mano los que están orgullosos Ser mexicano Acompáñame con este coro que dice Me estoy tengo sin parar Mexicano A huevo Mexicano A huevo Mexicano A huevo A huevo Están los fiesteros en la pista Levantamos las manos Levantamos las manos Levantamos las manos de aquí para allá Levantamos las manos Y ahora queremos ver Donde están esas mujeres fiesteras Las mujeres que no levantan la mano ahora Es porque están embarazadas Así que Arriba 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 la mano Arriba 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 la mano Arriba ¡Va, va, 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 va! ¿Y ahora dónde están los hombres fiesteros? Los hombres que no levantan la mano ahora, es porque no se les para. ¡Vamos, chalgo! ¡Arriba, arriba, arriba la mano, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba la mano, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Va, va, 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 va! ¡Y ahora los solteros y las solteras! ¡Vamos a ir despacito, despacito para abajo! ¡Bájame el ritmo, DJ! ¡Vamos bajando! ¡Vamos bajando! ¡Vamos bajando, mami! ¡Vamos bajando! ¡Vamos bajando! ¡La colita para abajo! ¡La colita para abajo! Bueno amigos esto ha sido todo por hoy, en verdad muchas pero muchas gracias, nos vemos la próxima semana con un nuevo video Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que Youtube les avise cuando suba un nuevo video Así que sigan mis redes sociales, aquí les van a aparecer Twitter, Facebook, Instagram Así que síganme, ahí subo contenido de mis editos, así que nos vemos la próxima semana con un nuevo video, así que adiós Levantamos las manos de aquí, vaya, levantamos las manos